Para aquellos que siguen diciendo que no ligan con una chica porque no son altos y a las mujeres solo les gustan los hombres altos, hoy vamos a quitar este problema, pues vas a crecer unos 10 centímetros en menos de 5 minutos. Y no, esto no es clickbait, si mides 1,70 vas a pasar a medir 1,80. Y esto es una solución efectiva para todo el mundo y sin ningún tipo de contraindicaciones. Y además está bien que probéis lo que voy a decir porque cuando muchos de estos hombres descubran que van a tener exactamente los mismos problemas con 10 o más centímetros de más, entonces ya se podrán poner a trabajar en el verdadero problema que no tiene nada que ver con su altura. Y claro, me imagino que algunos ahora podrían ligar un poquitín más, pero yo creo que sería por el efecto placebo, pues al verse más altos quizás caminen con menos complejos e inseguridades, que a fin de cuentas yo creo que es el verdadero problema y no la altura en sí. Y luego al final del vídeo aprovecharé para responder a algunos comentarios del vídeo anterior. Así que vamos al lío. ¿Cómo vas a hacerlo para aumentar 10 centímetros más y así ligarte a todas las chicas de las discotecas, a tus vecinas y a las transeúntes? Y así provocarte una ruina financiera por gastarte todo el dinero en condones? Porque sí, usa siempre protección, porque como pillas una ETS sí que vas a tener problemas para ligar. Vamos a verlo. El primer paso te va a dar unos 7 centímetros extra y es bastante barato. Te vas a Amazon y buscas una salsa de este tipo. En realidad, estas alzas las puedes ajustar para crecer entre 3 y 9 centímetros, pero te recomiendo que no coloques la cuarta. Y ahora te digo por qué. Este tipo de alzas no se notan absolutamente nada, pero si llevas zapatillas o zapatos normales no deberías colocar más de dos alzas, que serían unos 5 centímetros, porque el talón del pie se te va a salir del zapato. Ahora bien, si llevas botas o zapatos tipo botín, puedes colocar hasta los 9 centímetros extra. Pero insisto, quédate con estos 7 centímetros, que ahora los otros 3 centímetros los vas a ganar de otra manera. Lo bueno de esto es que una vez que midas 10 centímetros más y ya seas el hombre ideal para las mujeres, ella solo se dará cuenta en el momento que te quiten los zapatos, pero ese momento solo llegará en la intimidad. Incluso si lo haces bien, te quitas los zapatos una vez que ya estés en la cama y en horizontal ya no se apreciaría la diferencia de altura. Consejo extra, si te dice de tener la primera cita en la playa o en la piscina, dile que no te gusta el agua. La otra opción que tienes es un poco más cara, te vas a la tienda de calzados de masaltos.com y te compras ahí el calzado. Tanto las zapatillas como los zapatos que venden, vienen todos con 7 centímetros de altura añadidos, que no se notan absolutamente nada. De hecho, se dice que Nicolás Sarkozy compraba el calzado en esa tienda. Y mira, gracias a este tipo de calzado, logró como pareja a Calabruni. Y aún con estos super zapatos, sigue habiendo una notable diferencia de altura entre Sarkozy y Calabruni. Y bien, una vez que ya hemos falseado nuestra altura entre 7 y 9 centímetros, vamos ahora a por 2 o 3 centímetros extra. Y esto sin hacer trampa. Hay una serie de ejercicios que en menos de 5 minutos te hacen aumentar automáticamente entre 1 y 2 centímetros. Y si lo haces todos los días, añadiendo otros nuevos ejercicios, se ha llegado a documentar que puedes alargarte, o sea, puedes crecer entre 3 y 4 centímetros extra. Algunos dicen que hasta 5. Y esto no es nada complicado. Antes de salir de fiesta, te cuelgas en una barra y dejas que la gravedad haga su trabajo por unos minutos. Debes relajar la espalda completamente, que notes como tus vértebras se van desencajando. Luego pasas a la famosa postura de yoga, que es la cobra. La haces unas 3 o 4 veces. Y por último, te colocas de rodillas y trata de llevar tu espalda hacia el suelo, llevando los brazos hacia atrás. Y esto último, hazlo con cuidado, sobre todo si no estás acostumbrado a este tipo de posturas. Solo haciendo estos 3 ejercicios correctamente, aumentas de forma natural entre 1 y 3 centímetros, justo al terminar de hacerlos. Parece ser que depende de cada persona. En mi caso, cuando yo probé esto, porque no me lo creía, tras hacerlo, efectivamente, pasé de 1.70 a 1.72, en mi caso. Aquella mañana salí de casa a las 9 de la mañana y para las 10 ya me tuve que volver porque me había hartado de ligar. Aquello fue un no parar. Ya en serio. La mala noticia con este tipo de ejercicios es que supuestamente el efecto puede desaparecer en unas 24 horas. Pero, haciéndolo diariamente, este tipo de ejercicios, más otros de corrección de postura, estiramientos y algunos más, puede ganar eso, hasta 4 o 5 centímetros en una semana. Pero, como decía, en el momento que dejes de hacer estos ejercicios, vuelves a tu altura normal. Así que, con estas dos cositas que hemos visto, te ganas 10 o un poquitín más de centímetros. Y ya, cuando no puedas poner la excusa de que no ligas por ser bajo, siempre te quedará recurrir a la excusa de que ahora no ligas porque no eres rico. Pero bueno, hay excusas para todo. Y, vale, voy a responder a todos los comentarios en una sola respuesta. Básicamente, los mayores críticos de lo que dije en el otro vídeo tienen claro que sólo podrías lograr seducir a una mujer si eres guapo, alto y tienes mucho dinero. Y, por Dios, que nadie se toma mal si personalmente me descojono de risa al leer todo eso. A pesar de que, por supuesto, tener estos tres condimentos te va a ayudar. Por supuesto que te va a ayudar. Pero es sencillamente mentira que necesites eso para seducir a una mujer. Que, por cierto, estos requisitos no los reunían ni Giacomo Casanova. Vamos, sin ir más lejos, el Virgin Killer era guapo, era alto y tenía mucho dinero. Pero era un tipo muy poco atractivo. Y tras provocar una matanza se quitó la vida. Murió guapo, alto y con mucho dinero y también virgen. De mi círculo de amigos y conocidos felizmente casados o en pareja ninguno reúne todas esas condiciones juntas. Siendo lo más común chicos normales con trabajos normales y sí, algunos más altos y otros que no llegan ni al 1,65 de altura. ¿Qué tienen todos estos chicos en común? Para comenzar, que no tienen complejos. Y mira, están casados con mujeres conservadoras. Y por cierto, bastante bellas tanto por dentro como por fuera. Y termino, viendo algunos comentarios creo que puede estar sucediendo algo. Y es que posiblemente muchos tengáis como prototipo de mujer ideal o de alto valor a la típica con los pechos operados, labios operados, botos, rinoplastia y esos traseros desproporcionados. Es decir, el tipo de mujeres que salen en los vídeos vellados. Entonces, está claro que si estás apuntando a un tipo de mujer así y no eres capaz de solucionar tu mal gusto para las mujeres, evidentemente, ese tipo de mujeres tan artificiales suelen ser mujeres bastante superficiales también. Solo hay que verlas. Y ahí sí, ahí necesitaría mucho dinero para comenzar porque ese tipo de mujer sí que tiene bastante claro lo que busca. Su simple presencia y estética artificial ya te está diciendo lo que busca. Por lo demás, viendo otros comentarios, sigo teniendo la duda de si la mayoría realmente estáis buscando una mujer para pareja o para tener cama con ella. Porque en estos casos no se hace de la misma manera si estás buscando una mujer para tener algo serio con ella o para un polvo. No se hace de la misma manera. Y sinceramente tengo la sensación de que la mayoría dice buscar una mujer conservadora pero que si se le pone a tiro una mujer de plástico tampoco le haría demasiado asco. Y entonces luego preguntáis ¿Dónde están las mujeres que merecen la pena? Y la respuesta es sencilla esperando un hombre que merezca la pena. Y aquí vuelvo a tirar de la analogía de las ventas. ¿Qué es la venta? Es una conversación en la que llegado el momento el cliente acaba preguntando ¿Cómo puede tener eso que tú vendes? ¿Qué es la seducción? Es un proceso en el que la otra parte a veces sin saber por qué solo sabe que quiere verte de nuevo que necesita pasar otro rato contigo. Y esto lo logran guapos, feos, altos, bajos banqueros, empresarios albañiles todo tipo de hombres. Y volvemos al punto de poder escalar. Puede que de primeras no le resulte demasiado guapo a una chica y esto le pasa también a algunos hombres con las mujeres. Pero a base de interactuar con esa persona esa persona se va sintiendo cada vez más cómoda hablando contigo y a veces sucede en unas horas y otras veces en unas pocas semanas que esa mujer comienza a percibirte como un tipo interesante y comienzas a resultarle un tipo bastante atractivo. Y puede que no seas el hombre más guapo del mundo pero para ella lo serás porque su cerebro te ha convertido en el hombre más atractivo para ella en esos momentos. Y como dije en el otro vídeo el atractivo siempre va a ganar a la belleza. Aquí es cuando algunas dicen es que ese tío tiene un no sé qué que qué sé yo y vale ese no sé qué que qué sé yo te llevará mucho más lejos que cuando una mujer tiene claro que le gustaste porque eras demasiado guapo y más si el guapo solo tenía eso guapura. De todas formas por regla general una mujer interesante o un hombre interesante los vas a conocer por medio de amigos por compañeros de trabajo o por conversaciones insustanciales con personas que te encuentras en cualquier sitio. Rara vez vas a encontrar eso un viernes o un sábado por la noche en una discoteca. Esos días son como las aplicaciones de citas ideales para encontrar polvos pero no para encontrar una pareja. Y con respecto al ejercicio que os puse que veo que algunos no lo han comprendido no quiero que hables con una chica desconocida para ligar con ella solo quiero que hables con ella y que te marches sin pedirle ni el teléfono y sin proponerle absolutamente nada. Solo hacerlo esto de la forma que digo y no una vez sino bastantes veces. ¿Habéis visto Karate Kid? Pues esto es un dar cera pulir cera. Quiero que saquéis algunas conclusiones con esto. ¿Tienes miedo de intentarlo? Pues ya tenemos ahí que tienes miedo a rechazo inseguridad. ¿No sabes cómo hacerlo para hablar con una desconocida? Falta de habilidades entre ellas la creatividad. ¿No sabes de qué hablar con ella o cómo dirigir una conversación con una desconocida? Pues más falta de habilidades. ¿Es que me da vergüenza hacerlo? Pues si te da vergüenza hacerlo sin tener pensado mostrar tus intenciones ¿qué te dará entonces cuando te guste una chica de verdad? Ese ejercicio es para que conozcas el arma te familiarices con ella y con el objetivo y que te sientas cómodo en algo tan natural como es una conversación entre dos personas. En este caso una conversación entre un hombre y una mujer. y una vez que te sientas cómodo ya tendrás tiempo para disparar pero hasta que eso llegue intenta no disparar porque con la inseguridad que llevas la vas a cagar y debido a eso vas a ganar más inseguridad. Algunos me preguntaban ¿pero de qué puedo hablar con una desconocida? Creatividad cojones creatividad. Si ves a una chica paseando un perro oye ¿de qué raza es este perro? Es que quiero comprarle un perro a mi sobrina y este me gusta. Pues es de tal raza y son cariñosos no morderán ¿no? Y a ver hasta dónde te lleva la conversación. Que ves a una chica con el pelo rosa y los pelos de los sobacos teñidos de violeta pues te acercas y le dices apoyo tu causa hermana apoyo tu causa. Y por último para aquellos que me decían tu estrategia esto lo otro y a ver si entendemos una cosa mi estrategia siempre ha sido la ausencia de estrategia tan fácil como conocer a las personas y hablar con las personas sin segundas intenciones tan fácil como eso y de esas personas puede que alguna de ellas te guste y que llegue a haber un feeling sin buscarlo. El problema es que si cada vez que hablas con una mujer es solo para intentar ligar con ella eso demuestra que es que te gustan todas y eso sinceramente es muy poco atractivo. Ayer mismo caía en la cuenta de que me pasé medio libro de ceniza de prosperidad diciendo mis técnicas de seducción siempre han sido algo rudimentarias pero al menos en mi caso cuando me ha gustado alguien de verdad no solo por ser guapa y tener un buen cuerpo no solo por eso sino porque ha habido algo más he ido con todo a esa mujer si la he tratado desde primera hora de una forma totalmente diferente a como puedo tratar otras mujeres con las que hablo y nunca he visto nada malo en decirle claramente a una mujer me gustas porque con poco que por lo menos en mi caso que me conozca esa mujer ya sabe que me gusta pero también sabe que no voy a vacilar a la hora de mandarla al carajo en el momento que vea el más mínimo juego por su parte y ya me ha apuntado bastantes comentarios del otro vídeo para tratar diferentes temas que habéis expuesto y que me parecen bastante interesantes pero de verdad yo soy el primero que dice que el 80% de mujeres y de hombres no merecen la pena a día de hoy como pareja y todo esto que estoy diciendo es para enfocarlo en ese otro 20% de mujeres pero claro primero debes asegurarte que tú estás dentro de ese 20% de hombres y no dentro del 80% de esos hombres pregúntate si esto es exactamente así que tú estás ¿qué es? 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 Gracias.